Hola señores, como podéis ver, esta vez he tratado de un esqueleto y además, por la forma de las piernas, evidentemente es un carnívoro Bueno, os explico Esto, la primera vez que lo vi en el mercadillo y esto, digo yo, esto es como un huevo, ¿no? No es un huevo completamente en plan recto porque está aquí aplanado para ponerlo en el suelo o en la mesa, donde sea Una vez lo abres Venía con dos bolsitas En un lado tenía las partes del esqueleto más grandes y en otro tenía las más pequeñas, ¿no? También traía su manual de instrucciones Evidentemente es un tiranosaurio re de Educa Trae aquí dentro Datos sobre el tiranosaurio En varios idiomas Y por dentro Por dentro, he dicho Trae como montarlo y todo eso Estaba pensando en montarlo mientras tenía el vídeo Lo que pasa es que los vídeos los suelo hacer en vertical Y, como podéis ver Así queda, ¿no? No puedo estar con dos manos ocupadas y al mismo tiempo haciéndolo El material, pues... El material, pues... Es un material... Como podéis comprobar por el sonido Es como un plástico No muy duro Pero tampoco blando, ¿no? Bueno, la calidad de los dedos O de las manos Como podéis decir, siempre es peculiar Normalmente suelen prestar más atención A lo que es la cola Las piernas Y la cabeza Y, bueno... Una característica que tiene esto es que... Tiene el cuello, que se puede mover para varios lados Y lo que hay en la boca Se abre y se cierra Apretando un poquito No hay que hacer mucha fuerza De tamaño, pues... Más o menos Y lo que no estoy seguro Que otra vez no he probado es Si brilla en la oscuridad Voy a apagar un momento La luz de la habitación Y ven, a ver Si brilla, ¿no? Vale Como está, está encendido Un momento Tampoco Bueno, voy a apuntar hacia otro lado A ver si... No, no brilla en la oscuridad Farsa alarma, señores